Música Damas y caballeros, bienvenidos de nuevo al estadio Como siempre estén muy atentos y póngase muy cómodos Porque los dos grandes entrenadores que llegan hoy aquí Van a darlo todo con sus Pokémon Pero como siempre déjenme presentarles A mano izquierda está Boris Y a mano derecha un chico japonés Que no ha querido decir su nombre Y las reglas son muy sencillas Será un combate de 3 contra 3 Y el primero que se quede sin los Pokémon Dará la victoria a su rival Yo soy Blessure y soy el árbitro en este combate Damas, caballeros, el combate va a empezar Boris lanza su primer Pokémon Un Malamar, un Pokémon muy peligroso Ya que tiene habilidad Respondón Y si hace fuerza bruta sin parar En vez de bajarse los stats, se lo sube Por la otra parte sale Kangaskhan Por la parte del chico japonés Que no ha querido deberarnos como se llama Lo que sí que sabemos es que es Mega Kangaskhan Damas y caballeros, la primera mega evolución Que vemos hoy aquí en este combate Y encima este Pokémon siempre pega dos veces Ahí va, pega Kangaskhan La madre y ahora le va a acompañar encima La cría pegando la mitad de potente Pero sigue golpeando dos veces por turno Y lo ha retrocedido a Malamar No puede pegar Se arriesga Kangaskhan de nuevo Metiendo un terremoto Que va a ser un daño neutro contra Malamar Le quita bastantes PS Y la cría lo deja tan solo 25 de PS Ahí está, Malamar mete fuerza bruta Ataque tipo lucha Muy potente contra Mega Kangaskhan Y lo deja casi debilitado Y se sube el ataque y la defensa Pero yo creo que en este turno Malamar de Boris va a caer Porque Mega Kangaskhan Pega de nuevo terremoto Y con tan solo el primer golpe Tumba al primer Pokémon de Boris Increíble como ha empezado tan ofensivo Ambos Pokémon de los dos entrenadores Y sale el siguiente más parte de Boris Que es un Wabile Shiny No os asustéis Por eso tiene ese color color rosa y amarillo Presión de Wabile Hace que le baje un poquito los papeles Del último ataque y mete sorpresa También se lo devuelve Y le retrocede a Mega Kangaskhan No puede golpear Pierde un poco de vida por la vida esfera Y atención Que Wabile con Gantolado Ataque tipo hielo Que tiene Piri Daddy También recibe Stab Tumba A una de las Mega Evoluciones más peligrosas Por no decir La que más De todas las Mega Evoluciones Que podemos ver en el estadio Wabile sigue perdiendo vida Por la vida esfera Y atención Que el chico japonés Laza su siguiente Pokémon Un Talon Flame Talon Flame Tiene que retirar rápidamente a Wabile Y sacar al siguiente Que es un Dragalgue Veremos que tiene pensado Ese Talon Flame Para fastidiar a Wabile ¿Puede ser un pájaro asado? No Era un fuego fatuo Mermando su ataque físico Por la mitad Se lo ha comido Dragalgue Buen cambio por parte de Boris Y veremos si Dragalgue Ataca por la parte especial Que es lo más probable Así que el efecto de la camadura Le da lo mismo Sabo que pierde PS Cada vez que pasa un turno El chico japonés Vuelve a retirar a Talon Flame Se lo guarda contra Wabile Parece ser Y lanza a Garcho Menudos tres Pokémon Más potentes Tienen ambos entrenadores Le mete un escaldar Puede quemar a Garchom Mermando su ataque físico No lo consigue Se cura un poco de vida Con Lodo Negro Dragalgue Que es tipo veneno Dragón Y cuidadito Que la quemadura Le quita un poco de vida A Garchom Es más rápido Claramente Hace enfado Ataque tipo físico Dragón Muy potente Súper eficaz Contra Dragalgue Y no lo aguanta Lo ha tumbado De tan solo un pedazo de enfado Así que Solo se la juega Boris Todo a Wabile De momento Tiene la ventaja Contra Garchom Tiene control de ataque Y tipo Yo le puedo hacerle Muchos damas y caballeros Pero veremos Que tiene guardado Ash en la manga El chico japonés Hace sorpresa Lo primero Retrocede a Garchom Le quita un poco de vida Bastante Dejándolo por la mitad Pero la habilidad Piel tosca También daña a Wabile Y la vida esfera También lo deja Casi por la mitad También de vida A Wabile Muy muy tocados Ambos Pokémon Se confunde A causa del enfado Puede ser que no golpe En este turno Veremos que tiene Lo retira Se lo guarda Curando la confusión Y guardándose contra Más parante A Wabile Quizá para rematarlo Y atención Que sale Talonflame Cantolado estaba Clarísimo Que va a hacer Cantolado Ataque neutro Contra Talonflame Porque es volador Golpe crítico Lo deja por la mitad Y atención Que pierde vida Por la vida esfera Y utiliza respiro No se fía No se fía De que otro Cantolado Pueda caer Y prefiere curarse Los PS Cuidadito Porque de un pájaro Osado Wabile Hubiese caído O invite Inyo Y no lo ha hecho Desarme menudo Hostión Le ha metido Y tira la cinta Focus Al suelo Wabile pierde de nuevo Vida por la vida esfera Y Wabile utiliza Cantolado Sabe que el Cantolado De antes lo puede matar Y atención Que lo debilita Y encima Golpe crítico Pedazo de exhibición Está pegando Wabile hoy aquí En el estadio Damas y caballeros Veremos el último Pokémon Que le queda Al chico japonés Es Garchomp Y sabe que es muy eficaz Contra los ataques De tipo hielo Le va a hacer mucho Mucho daño Ahí está Wabile mete Cantolado Por 4 a Garchomp Y el último Pokémon Del chico japonés Se debilita Y como el chico japonés No tiene más Pokémon La victoria es para Moris Y su Wabile Damas Caballeros Muchísimas gracias Por haber venido hoy En el estadio Me lo ha pasado increíble Y Wabile Los ha pegado Toda una exhibición Como he dicho Me ha dejado muy impactado No se ha rendido Delante de un Talonflame Ha jugado su combate Y se lo ha llevado al bolsillo Estoy muy contento Espero que vosotros También por haber venido Y haber disfrutado Muchísimo del combate Del estadio Como siempre digo Abajo en la descripción Tenéis el Twitter Y el Facebook De este comentarista Tan simpático Para que no os perdáis Ni un solo combate Del estadio Yo soy Blas Y le mando un fuerte abrazo A todos Chao